Nosotros somos los mejores El ok El ok El ok Em la noche se termine Porque muero por terminar contigo Se que ando acelerado Pero esta vida no es pa muerto Es pa vivos Tú me dices que te tienes que ir Pero no me despido Y le dije al DJ Que pusiera otra canción Pa bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota, una botella y luego otra Que esté caliente se te nota, y después ella pidió otra Ella en el antillo detrás, una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota, todo fue culpa del trago que pediste Los tragos que te diste, la disco está oscura y te hiciste en la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento, y dentro de mi mente te metiste La mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el chile y que trago Está tan dura que el baú se lo dice na', yo tan pendiente de ese culi y más na' La mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el chile y que trago Yo vi la señal que me tiró, cuando la amiga se quería in Por eso ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que esté caliente se te nota Y después ella pidió otra, ella en el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que esté caliente se te nota Y después ella pidió otra, ella en el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Dímelo flow, DJ